Sería la próxima semana cuando se conozca de forma definitiva la fecha de apertura de la unidad móvil de inspección técnica que ofrecerá el servicio en los cantones más al sur del país. La búsqueda de terrenos para la instalación fue uno de los grandes retos. Hemos trabajado en poner a punto tres estaciones móviles por parte de DECRA, ¿verdad? Ya están listas, entonces también nosotros trabajamos un cronograma de los lugares donde se iban a visitar. La primera que se va a estar instalando es la de la zona sur, porque bajo esta modalidad que tiene DECRA, que es un permiso de uso en precario, el Estado tiene que facilitarle el lugar, el terreno y tiene que reunir las condiciones. En este momento están completando requisitos para que la unidad empiece a trabajar. Hemos trabajado muy duro de la mano de los gobiernos locales para lograr ubicar estos terrenos en los lugares donde los estudios decían que había mayor cantidad de población que atender, que le quedaba muy lejos una estación fija. Entonces el primer lugar que estamos listos para hacer la apertura es la zona sur. Esperemos que la próxima semana ya podamos tener confirmada la fecha. En el transcurso de la próxima semana esperamos completar los requisitos de permisos y otras formalidades para estar dando la apertura de la estación. Esta estación móvil del sur será la primera que entre a laborar bajo el servicio de DECRA. La municipalidad ha sido un gran aliado, entonces estamos piniquetando con ellos en los temas de permisos y demás que tiene que sacar DECRA, pero esa en el transcurso de la próxima semana esperemos que esté funcionando. Luego de que terminemos, los equipos técnicos se van a abocar en el tema de Tarrasú, que también la comunidad ya ha facilitado un terreno y nada más necesitamos ponerlo a punto y terminar con las capacitaciones y otras cosas de DECRA y ese sería el segundo lugar que estuviéramos abriendo. Estamos terminando una serie de análisis para tener listos para lo que es la tercera móvil y además el cronograma de rotación, porque la idea de estas móviles es que atiendan por un tiempo a esas comunidades y luego se muevan porque tenemos solicitudes de comunidades de Limón, de Parrita, de la zona norte. Entonces todos esos son comunidades que están en el análisis para ir satisfaciendo esas necesidades. Esta estación móvil se une a la estructura fija que se encuentra ubicada en Palmares, en el distrito de Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón.